Hola, viajeros de México desconocida. Mi nombre es Karina López y estamos muy, muy, muy felices porque tenemos un invitado muy especial en casa. Está con nosotros Alan Estrada. Hay porras. Sí, trajo su porra. Más conocido en el mundo viajero como Alan por el mundo. Alan, muchísimas gracias por venir. No, hombre, el placer es mío. Gracias por invitarme. Pues mira, te vamos a interrogar aquí. Hacemos muchos viajes. Las personas viajan por muchas razones. Como que a veces vas por trabajo, a veces vas para estudiar, a veces vas solo a visitar o a conocer, a veces estás escapando de algo, a veces vas hacia algo. ¿Cuál es el motor de tus viajes? Pues yo creo que como tú lo dices, cada viaje lo mueve algo distinto. A veces quiero conocer, a veces quiero despejar mi mente, a veces quiero comprobar que lo que me dicen o me cuentan no es tan cierto como parece. Pues son varias razones y al mismo tiempo todas, ¿no? Porque a lo mejor estás planificando un viaje para divertirte y luego pasa algo en tu vida, algo una semana antes, entonces el motivo del viaje. Sí, algo sucede, pero sí creo que viajamos por muchas razones. ¿En qué momento de tu vida decidiste que viajar fuera lo que marcara tu camino? Pues yo creo que cuando hice mi primer mochilazo, que me fui a la India, Tailandia y a Camboya hace como 15 años, pues fui la verdad porque quería conocer esos lugares, pero me transformó tanto ese viaje que, y fue tanta la enseñanza que yo dije, yo quiero hacer esto, quiero más de esto. Y entonces me prometí viajar un mes al año, no importaba qué. Entonces 11 meses me partí al lomo trabajando para poder viajar un mes. Y entonces ese mes luego se fue extendiendo y extendiendo. Y ahora es al revés, viaja 11 meses y se queda uno. Pues lo dirás de broma, estoy tratando de bajarle un poquito al ritmo, pero sí, soy muy afortunado y viajo mucho. Muchísimo. Oye, y por ejemplo, en todo lo bonito del viaje se queda en Instagram, en las fotos, en los videos que compartes, pero realmente, ¿qué es lo difícil de viajar? Lo difícil de viajar. ¿Para ti? Pues para mí, que tengo este trabajo, a veces lo difícil es tratar de abarcar lo más posible para mi público. Yo, o sea, ahora mis viajes que están enfocados para grabar y crear contenido, no es que sean muy distintos, pero tienen como ciertas reglas que normalmente no tienen un viaje que hago nada más por diversión. Entonces, cuando hago un viaje para trabajar, me quedo más tiempo en los lugares, trato de investigar más. Hay una labor de preguntar, de anotar, de tomar notas, de tomar fotos. De hacer video de todo. Sí, o sea, eso probablemente es lo complicado y luego armar la historia en mi cabeza. Eso en cuanto a mi trabajo. Pero yo creo que en cualquier viaje, probablemente lo más difícil es no comparar. A mí, yo a veces leo con tristeza que subo una foto, no sé, de las cataratas del Niágara y siempre sale alguien diciendo... Ay, yo mamá, siempre... Las Iguazú son más espectaculares. Dije, ah, chido, pero pues estoy en Canadá, ¿no? Sí. O sea, a veces tratamos las comparaciones como si tuviéramos una cosa al lado del otro. Como si algo tuviera que ser mejor, procesalmente. Sí, o como si debería, o como si tuviéramos que escoger. En realidad, pues, o sea, Iguazú está al sur de nuestro continente y las cataratas del Niágara están al norte. Es decir, no creo que estés parado un día y decidas, oye, ¿a dónde voy? ¿A Iguazú o a Niágara? Creo que a veces las comparaciones son muy absurdas e innecesarias. Claro, porque no tienen por qué competir, ¿no? Lo increíble es que uno pueda visitar ambas. Exactamente. Y personalmente, ¿hay algo personalmente que te cueste trabajo cuando estás viajando? ¿Qué extrañas algo? Los chilaquiles. ¡Wow! ¡Ay, los chilaquiles! Sí, fíjate, yo desde niño siempre he sido bastante desapegado con ciertas cosas y la comida mexicana me encanta, me fascina, pero nunca he sido de extrañar ni las tortillas, ni mi cama, ni mi almohada, nada. O sea, me adapto a donde estoy. Pero sí hay días en los que digo, ¡ay, unos chilaquilitos! Porque no he encontrado en el mundo un equivalente al chilaquil. Pero no nada más como platillo, sino como, ¿cómo te podría decir? Como la labor de los chilaquiles, que es así, de ahí estoy un poco crudo, quiero unos chilaquiles. No he encontrado un platillo que sea el equivalente. Nada, no hay nada que se le parezca. Pues hasta ahora, seguro habrá, no, a los chilaquiles no, 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 no. Una joya tenemos en los chilaquiles. ¿Y cuáles son tus favoritos, verdes o rojos? Rojos, con pollo. Oye, Alan, otra cosa que yo te quería preguntar. ¿Qué es algo que nunca pueda faltar en tu maleta? ¿Qué es de las primeras cosas que metes y que dices esto, lo necesito porque lo necesito? Pues además del pasaporte y dinero, yo creo que nada. Nada. No, todo es prescindible, afortunadamente. O sea, luego a veces se pone uno muy nervioso de olvidar cosas, pero la realidad es que podrías conseguir todo mientras viajas. O sea, yo creo que viajando y haciendo la maleta y cada vez queriendo viajar con menos cosas, te das cuenta lo poco que necesitamos para vivir. Claro. Y entonces, a veces sí me emociono y cargo de más, pero en general no hay nada que yo diga. Ahora, por ejemplo, me dio el río de viaje, amo la música. Entonces ahora viajo con una bocinita porque necesito bañarme con música y entonces no me puedo poner los audífonos. Entonces pongo ahí la bocinita y me pongo a cantar y eso me hace el día. Pero la verdad es un peso innecesario en mi maleta, pero la necesito. Son de las cosas que no pueden faltar. Sí, sí, las manías que uno tiene. Muy bien. Oye, Alan, cuéntanos cinco destinos en México que sean entrañables para ti. ¿Entrañables? Pues fíjate, a mí me fascina, me parece increíble la ciudad de Oaxaca. Me encanta en todos los sentidos, por su diversidad étnica, por la comida, el mercado, los colores, los olores, la helagueza, que justo fue antierno. Ajá. Este, yo fui el año pasado y fue así mágico, mágico. Me parece una ciudad... Que lo tiene todo, ¿no? Porque aparte, o sea, está la ciudad ahí cerca, tiene zonas arqueológicas, tiene playas increíbles. Sí, las playas de Oaxaca son increíbles. Pero la ciudad algo tiene, tiene una magia que me gusta mucho. Me gusta mucho también Baja California Sur, todo lo que es La Paz, Balandra, incluyendo Los Cabos, que luego mucha gente, es un destino con un, con una reputación creo que bastante equivocada, que la gente lo ve como un lugar muy caro, elitista, pero se puede ir a Los Cabos sin gastarte una fortuna. Y me parece, las playas de la Isla Espíritu Santo, todo eso me parece increíble. Increíble. El contraste de colores, son como montañas, como de color marrón con el azul del mar súper intenso. Sí. Sí, son de esos paisajes que no se te olvidan jamás. Y las ballenas también. Exactamente. Me gusta también, me parece un lugar espectacular, la Huasteca. ¿Potocino? Sí. ¿O? No, la Huasteca Potocino. Increíble, o sea, el color del agua. O sea, ese es un lugar, sí, el Edén. Ahí está el Edén en México. Y siento que afortunadamente aún todavía no hay muchos extranjeros que lo hayan descubierto. Entonces, como que... Bueno, Gilitla en temporada alta se pone llenísimo, pero si van en temporada baja está increíble. Sí, 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 espectacular. Pero mucho local, o sea, el principal mercado de ahí es el mexicano. Y es que está bien difícil llegar también. Sí, bueno. Son como cinco horas de puras curvas. Sí, pero está increíble. Me gusta mucho la Huasteca Potocino. La Ciudad de México, estoy enamorado de esta ciudad. Es así de, guau, me encanta la oferta cultural, gastronómica. O sea, soy feliz de vivir aquí. Me fascina, la presumo mucho la ciudad. Me parece que es una capital que para nada es un lugar de paso. O sea, que bien te puedes pasar un mes aquí y no acabas de ver las cosas. No, y yo creo que todos los que vivimos aquí hay lugares seguramente que no conocemos de la ciudad. Ah, no, claro, no, pero un montón, ¿eh? O sea, muchísimos. Me gusta mucho, o sea, como ciudad, con todos nuestros problemas, pero me fascina. O sea, tener el único castillo de América. El bosque de Chapultepec. La zona arqueológica de Teotihuacán, tan cerca, que digo, no es parte de la ciudad, pero nos queda cerca. El centro histórico, o sea, la historia de cómo esta ciudad fue prácticamente sobrepuesta. Todos los servicios que tiene también. Me falta uno, ¿verdad? Sí. Tengo que pensar. Pues yo creo que me gustó mucho Isamalde. Me parece un lugar padrísimo, o sea, fotogénico a mal no poder. Tiene su amarillo en todas sus paredes. Pero tiene rollo y el clima, y tú me gustó mucho, sí. Por último, y para cerrar esto, quisiera pedirte que por favor les des algún consejo a todas las personas que quieren ser viajeros de tiempo completo. ¿Qué les dirías que pueden hacer para lograrlo? ¿Un viajero de tiempo completo te refieres a trabajar viajando? Que vivan de eso, porque yo creo que ahora está mucho como el ímpetu de salir, pero también uno quiere poder vivir de eso. Pues mira, la verdad, no estoy muy seguro de cómo se logra. Yo lo, mi caso, que lo pueden leer en mi página de internet, es una especie de casualidad, este, o sea, sí le echamos ganas, pero se dieron muchos factores. Entonces, creo que a veces equivocadamente, mucha gente cree que estudiando turismo va a viajar mucho, y no necesariamente, ¿no? A veces hay gente que se... Te vas a trabajar en una oficina. Sí, o sea, hay veces que estudiaste turismo y vas a trabajar en una oficina, o estudiaste hotelería y pues vas a estar en un hotel. Yo creo que hay ciertas carreras que te permiten una movilidad, o sobre todo ahora los nómadas digitales, que te permiten trabajar en muchos lugares del mundo. Bali, por ejemplo, es un hub importantísimo de nómadas digitales y de creadores digitales, de fotógrafos, Chalmay en Tailandia también. Y hay toda una industria en la ciudad dedicada a los nómadas digitales. Es muy barato vivir ahí, hay excelente internet, hay gente de todo el mundo. Y te estoy hablando de gente que ni siquiera tiene que ver con el turismo, gente que hace renders, gente que diseña páginas web, gente que hace, que da cursos online, fotógrafos, gente que se dedica a cosas que a veces ni te imaginarías, que no tienen nada que ver con viajar, pero su trabajo les permite trabajar a la distancia. Eso es un gran consejo, es adaptar tu vida al lugar donde quieras conocer. Sí, o sea que tu trabajo no necesite de tu presencia en una oficina. Eso te permitiría viajar y hacerlo en cualquier parte del mundo. Y entonces yo conozco, sí, conozco mucha gente que por ejemplo viven en Chalmay, pagan muy poquito de renta, mucho menos que aquí en México. Su vida es muy barata, pero pues cobran a empresas de distintas partes del mundo haciendo trabajos y son muy felices. Y de ahí se pueden mover a otras partes. Sí, exactamente. Bali también lo es. En México, digo, en América Latina creo que Colombia o Medellín estaba tratando de hacer un hub como para nómadas digitales. Y hay muchos lugares como co-workings, lugares para nómadas digitales. Creo que... Es una buena apuesta. Sí, sí. O sea, el chiste es que sea un lugar donde la vida sea no muy cara y te permita haya buen internet y te permita trabajar a la distancia. Pues muchísimas gracias, Adam. Gracias por venir y compartirnos tu experiencia. Gracias a ustedes. Compartan por favor este video, síganos en nuestras redes sociales, sigan a Alan por el mundo en todas sus redes sociales. Nos vemos pronto. Gracias.